Hemos vivido estos últimos días a partir del clima y todo lo que está ocurriendo momentos muy complejos y momentos muy difíciles que siguen viviendo obviamente también momentos muy complicados. Y la pregunta tiene que ver con el clima, tiene que ver con lo que viene sucediendo, con lo que va a suceder y tiene que ver también con lo que le estamos haciendo al planeta. Yo tengo muy pocas claras las cosas, la verdad que hay cosas que a uno se les escapan, pero a mí me parece que está probado que el cambio climático está entre nosotros y lo que nos queda hacer en todo caso será adaptarnos a ese cambio para que los impactos y para que todo lo que nos genere nos haga el menor daño posible. Vamos a hablar de esto y vamos a tratar de profundizar un poquitito más. Está del otro lado conectado con nosotros muy amablemente Matilde Rusticucci, que es investigadora y meteoróloga, es profesora titular de la Universidad de Buenos Aires e investigadora principal del CONICET. Matilde, es un placer saludarte, mi nombre es Raúl Vázquez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, en principio, bueno, preocupados porque creo que no estamos escuchando el planeta. Y segundo, creo que no solo no escuchamos el planeta, sino que en el momento que el planeta nos da tregua, le hace la seca, no hacemos nada para modificar lo que se nos viene. ¿Es posible que el cambio climático no sea demasiado tenido en cuenta aquí en la Argentina? Sí, el tema del cambio climático es un tema que venimos investigando hace 40 años por lo pronto y cuando uno mira los primeros informes de los años 90, ya pronosticaban, ya predecían que esto iba a venir. O sea, los científicos estamos totalmente de acuerdo, no es una cuestión de C, es una cuestión probada, que el cambio climático está, que hay un cambio climático que es generado por la actividad humana y que cada vez se está acelerando más. Entonces, lo que estamos viendo ahora, concretamente, como vos decías, es que está entre nosotros y se está manifestando de la forma que nosotros preveíamos, o sea, más fenómenos extremos, cada vez más olas de calor, cada vez más llenas extremas, y ante eso, bueno, hay mucho por hacer, pero sí, se hace poco, es verdad. Vos sabés que te escuchaba y me imaginaba también lo que puede suceder a partir de la comprobación de ese cambio climático y lo que estamos viviendo, lo que vivimos estos dos últimos días respecto de la enorme cantidad de agua que ha caído, tiene que ver seguramente con eso. Yo me imaginaba en algún punto que sería maravilloso, digo, que hayan medidas de salud más coherentes para paliar esto, nada, construcciones que soporten los evidentes cortes de luz que le pueden suceder a un efecto climático como el que estamos viviendo ahora, pero nada de esto sucede, y nos quedamos diciendo, bueno, llueve mucho, llueve mucho, ¿qué querés que haga? Y hay manera de atacar estas cuestiones, digo, hay estudios que plantean que esto va a seguir igual o peor, y sin embargo no hacemos nada, ¿no? Claro, exactamente. Siempre tenemos que pensar que, cuando yo hablo de 40 años, 30 años, hace mucho que ya esto se venía advirtiendo, ¿no? Entonces, si en un país que prevé esto, lo que hace es reforzar sus estructuras, como vos decís, las estructuras eléctricas, que los cables no pasen por el aire, pasen por el suelo en algunos lugares, o los desagües, pensar en que cada vez va a haber más agua, eso ya se sabía, ¿no? Pero además de eso tenés lo que nosotros llamamos corto plazo, ¿no? Venimos diciendo, estamos en un fenómeno de niños, que iba a llover mucho este verano, de hecho llovió un montón. O sea, sabíamos que este verano iba a ser lluvioso, y que este mar se iba a ser muy lluvioso, o sea que si no lo hiciste antes, reforzar lo que está pasando, por lo menos tener precaución en los desagües, ¿no? Pensemos por ese lado. Pero además de eso tenés lo de más corto plazo, que son las alertas meteorológicas. La alerta que tú dices, lo que va a pasar mañana, pasado, dentro de dos días... Y no las entendemos, ¿viste? Cuidado, claro. No las entendemos y casi que las dejamos a un costado, ¿no? Y seguimos la vida normal ante una alerta, ¿no? Eso es importante saber por qué no se entienden las alertas. Porque la alerta dice, si no entra en la página del Servicio Meteorológico Nacional, dice qué quiere decir cada cosa, ¿no? Qué quiere decir amarillo, qué quiere decir naranja, qué quiere decir rojo. Y se dan con suficiente tiempo como para que, si yo puedo evitar exponerme innecesariamente a esta lluvia, a una inundación, evitarlo, ¿no? Porque sé que me puede causar problemas. Claro. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es reforzar un poquito el tema de, por ejemplo, el Servicio Meteorológico tiene una aplicación que uno puede tener en el teléfono, y en el teléfono le avisa de la alerta. Si no se dio cuenta, no vio la tele o no escuchó la radio, que hay alerta, el servicio de la aplicación le avisa. En su lugar hay una alerta amarilla, naranja o roja, lo que sea. Viste, yo no sé si... Hay que amigarse un poco con eso, ¿no? Claro, claro, claro. Yo no sé si será así o es realmente lo que te voy a comentar, no sé si es así o no, pero uno siente que cuando se informa y cuando ve cosas en otras partes del mundo, siente que, por ejemplo, en el hemisferio norte, comparado con América del Sur, parece que hubiera más información, parece que lo que sucede en el hemisferio norte es más predecible que lo que sucede aquí en América del Sur. ¿Eso es así? ¿Está cambiando o no? No, bueno, está avanzando en los dos lados, ¿no? Siempre en el hemisferio norte lo que tiene es que tiene más información, tiene mucha más población y tiene más servicios meteorológicos por ahí más avanzados. Pero nosotros tenemos muy buena información, realmente tenemos muy buena información. Ya desde la semana pasada sabíamos que esta semana iba a ser una semana terrible y día a día veíamos como las lluvias se venían cada vez más intensas, ¿no? Entonces, claramente tenemos que tener en cuenta eso. El hemisferio norte lo que tiene es que es un hemisferio que obviamente tiene más continente, entonces tiene olas de calor más intensas, y lo que sí se estudia más, se guarda más esa información para estudiar a futuro, ¿no? A lo que ya sucedió, cómo afectó y para entender un poco más. Pero en fin, estamos muy avanzados con respecto al hemisferio sur y a Latinoamérica, ¿no? El sistema de alerta de calor, el sistema de alerta de tormenta, es bastante novedoso que no tiene en todos los países. Te hago la última, y tiene que ver con la coyuntura, ¿no? Me imagino, ya no sé si será así, no sé si es correcto nominarlo así o no, pero vivimos aquí en la Argentina, y más específicamente en Buenos Aires, tenemos ya un clima evidentemente tropical, ¿no? Esto va a seguir así, o en todo caso lo que queda es que empeore, ¿no? ¿Cómo viene? Claro, si no es tropical, tropical, porque tenemos todavía un invierno, ¿no? Tenemos un invierno que nos está... Pero, viste, no sé cuál es este... Usted dice que se tropicaliza, porque el verano se extendió. El verano está cada vez más extenso, o sea, arranca en octubre y termina en marzo-abril, o el año pasado terminó en abril. El verano es más extenso, y sí, las proyecciones son que cada vez vamos a tener más temperatura y más lleno. Y ahora, que se ha modificado entre niña y niño, nos esperan situaciones como las que vivimos en estos últimos días, ¿no? Deberíamos estar preparados, ¿no? El niño nos da mucha lluvia, y a fin del año, quizás de una niña, nos va a dar un poco de sequía. Así estaremos deambulando. Así estaremos, entre una cosa y otra. Exactamente, exactamente. Matilde, ha sido muy amable, muy didáctica, y nos ha servido mucho contactarte. Seguramente, a partir de lo que nos decís, que esto va a continuar, volveremos a contactarte, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, un beso muy grande. Era Matilde Rasticucci, investigadora de Conicidad Meteoróloga, y bueno, alguien que sabe el tema y que nos ayuda, tal vez, a entender un poco más, y que nos pone ante la posibilidad de que esto no cambie, sino que en todo caso, tal vez, empeore. Son las 11.34.